Ve como te pones, yo te toco bien y mira como te pones La obra de teatro se llama Déjame en Paz y el objetivo principal de la puesta en escena es prevenir conductas de riesgo en jóvenes y entablar una comunicación sana con sus padres Todo esto a través de los personajes que se dan en la puesta en escena que son cuatro, Matías, Jessy, Rocco y Fernanda Juntas buscamos o tenemos este objetivo de sensibilizar a los jóvenes para poder ayudarlos y comenzar este camino de cambiar poquito a poquito lo que ellos están pasando, lo que les está doliendo que podamos abrir esos corazones que no tan fácil se logran abrir en casa o con algún amigo Yo le puedo decir, tengo tantos casos, me están llegando muchos casos a consultorio por ejemplo ahorita de autolesiones o de trastornos alimenticios y entonces empezamos a generar este tipo de ideas y se genera esta obra de Déjame en Paz que incluye muchos temas como embarazo, embarazo no deseado, adicciones, violencia intrafamiliar violencia en el noviazgo, que es como lo más importante y lo del sexting Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con jóvenes durante estos ocho años de cualquier extracto social que te imaginas, con todos los conflictos que puedas imaginarte entonces afortunada y desafortunadamente conocí muchas situaciones de riesgo y muchas cosas por las que estaban pasando entonces esto me ayudó a conocer cómo era la manera adecuada de acercarme a ellos qué es lo que necesitaban, la sed que tienen de sentirse escuchados Al final ayudó muchísimo que la puesta en escena sensibiliza y los rompe hemos tenido una cantidad de chavos que se acercan porque contamos con un equipo de psicólogos es un proyecto integral, llevamos pláticas a las escuelas de prevención para que de alguna forma los sensibilicemos y sepan de qué temas vamos a hablar llevamos la puesta en escena y después llevamos un grupo de apoyo para quien después de ver la puesta en escena vea lo que está sucediendo y permita acercarse a un psicólogo si así lo requiere Definitivamente la comunicación es decir, si empiezo a ver que está apartado, que deja de hablar si en casa es lo mismo, se va mucho a su cuarto se encierra, le pregunta al papá o la mamá, quiere conversar y no quieren conversar o tienen estos problemas como de ira, que están enojados todo el tiempo o simplemente pasa alguna cosita y explotan eso es como una alarma muy fuerte yo les invitaría a tratar de ser más empáticos con esta parte de no juzgar tanto, sino ver ese fondo que hay detrás Todos los proyectos que hacemos tienen la intención de apoyar todo lo que se está viviendo en este momento temas de feminicidio porque contamos con una puesta en escena que se llama Realidad donde nos habla de todas las realidades que estamos viviendo y de todos los feminicidios que hay tenemos una puesta en escena que se llama No Todos Son Iguales donde estamos hablando de los hombres que tienen la decisión de no seguir con este patrón machista de alguna forma de los que quieren ser buenos papás, de los que quieren hacer equipo con la familia déjame en paz a donde pretende llegar o hasta donde pensamos que pueda llegar hasta donde nos lo permita la población ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!